Estamos de regreso y continuamos con la información. Y luego que el Tribunal Supremo Electoral convocara nuevas elecciones en el municipio de Nevajquiché, en diciembre próximo, varios de los candidatos, incluyendo el actual jefe Edil, dicen no estar de acuerdo. Ellos aducen la falta de recursos económicos para repetir la campaña electoral. Oscar Toledo desde esa región tiene los detalles de la información. Tras conocerse el decreto 01-2013 del Tribunal Supremo Electoral, que convoca a nuevas elecciones en el municipio de Nevaj, las reacciones son diversas. Para Virgilio Bernal Guzmán, es un triunfo al proceso que inició hace dos años, cuando su nombre no apareció en las boletas electorales, pero asegura que respetará la decisión del pueblo en el nuevo proceso. Las elecciones van y se van a repetir el 15 de diciembre y nosotros estamos dispuestos de participar. Y si nosotros ganamos, pues continuamos frente a la administración. Y si no ganamos, pues nos damos un abrazo con Pedro Raimundo Covo y apoyarlo para que él continúe con sus proyectos ya iniciados. Mientras que el actual alcalde, Pedro Raimundo, asegura que respetará la decisión del TSE, pero no sabe qué reacción tomarán los pobladores. Yo soy uno que respeto lo que es la ley del país, verdad, que ni modo pues, pero también respeto a una población grande. En las elecciones pasadas son los que tuvimos mayor porcentaje de votos, entonces yo tengo que, ahí sí que, respetar a la población. Si la población en su mayoría dice, leeremos, pues ellos. Y si no, yo no puedo hacer nada. Los pobladores de Nevaj aún ven con incertidumbre la repetición de elecciones. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo. En más noticias, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad continúan dando muestra de la falta de consenso en el Pleno porque se cumplió otra jornada de votaciones para elegir al presidente del organismo judicial sin resultados positivos. Los candidatos de esta sesión de esta mañana fueron los magistrados Luis Alberto Pineda Roca y José Arturo Sierra González. El primero obtuvo siete votos a favor y el segundo seis. Al no alcanzar ninguno de ellos los nueve votos necesarios, aún se desconoce el nombre del sucesor de Gabriel Medrano. El presidente interino convocó a los magistrados para mañana a las ocho de la mañana para continuar el proceso de elección. Y mucho se habla en los últimos meses acerca del hacinamiento en las cárceles guatemaltecas. Sin embargo, se piensa que sólo los hombres son los afectados. A continuación, una nota que revela cómo el sector femenino que guarda prisión también sufre de ese problema y las acciones que deben tomarse para evitarlo. Según datos del sistema penitenciario, existen 1.486 mujeres privadas de libertad por diferentes actos que trasgredieron la ley. Grupo que fue objeto de estudio de la organización Artesana. Dicha investigación reveló que muchas reclusas viven en hacinamiento. Tal es el caso del Centro Carcelario Santa Teresita en la zona 18 y el Centro de Orientación Femenina COF. A pesar de ese detalle, la investigación también demostró que los esfuerzos del sistema penitenciario guatemalteco para mejorar la infraestructura, atención y servicios de las cárceles han repercutido positivamente en las condiciones de vida de las mujeres que permanecen aisladas de la sociedad por cumplir sentencias. Pero Artesana asegura que aún existen factores que impiden el ágil proceso contra varias que guardan prisión preventiva. Aunque el principal problema es en los tribunales en que no se aplican otras medidas que podrían favorecer, entendiendo que las mujeres en la mayoría de los casos son víctimas de sus convivientes para cometer delitos. Y para el próximo año podrían invertirse al menos 12 millones de quetzales en nuevas comisarías para la Policía Nacional Civil. Las sedes serán edificadas en los municipios aledaños a la capital, catalogados como zonas rojas. Con el fin de reforzar las medidas de seguridad en varios sectores del área capitalina, las autoridades correspondientes cuentan con nuevos proyectos para ejecutarse en 2014. De momento se estima la construcción de nuevas comisarías policiales en los principales municipios que se han detectado como puntos rojos donde existe mayor incidencia delincuencial y la operatividad de varias organizaciones delictivas. Los lugares donde se construirán los nuevos edificios son Villanueva, Misco, Chinautla y San José Pinula. Por ello las autoridades esperan la aprobación del incremento de los fondos económicos en el presupuesto del 2014 para poder iniciar en el primer trimestre los trabajos correspondientes con una inversión estimada de 12 millones de quetzales. Por el momento se encuentran realizando el monitoreo y búsqueda del terreno adecuado para realizar la construcción del edificio, ya que éste debe estar ubicado en un punto estratégico para que las fuerzas de seguridad actúen de manera inmediata ante cualquier hecho de violencia en el sector y así poder minorizar el índice delincuencial y que los pobladores de los municipios seleccionados se sientan seguros. ¡Gracias!